Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega en mi canal de Tabaco y Vino, que lo pueden disfrutar en mi canal de YouTube, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Hoy vamos a hablar de tabacos, de una marca desarrollada por la afamada empresa, símbolo, digamos, de lo que es la producción de tabaco a nivel mundial, Joya de Nicaragua. En este caso, un tabaco que lanzaron hace unos cuantos años, creo que hace unos 8 años, Fratello, traducido del italiano al español, hermano. Fratello es un tabaco muy recio, muy, digamos, con tendencia a full body, pero en mi apreciación, en mi paladar, más bien está en la frontera entre medium to full body. Depende del momento del día, depende de los alimentos que hayas consumido, depende de tu paladar, de tu estado de ánimo, puedes sentirlo full body o puedes sentirlo medium. A mí me ha pasado. Vamos a hablar un poco de la construcción de este tabaco tan, digamos, variable a la hora de la fumada, porque tiene un efecto de marca, abre de una manera, reduce, después cierra un poco más intenso que el principio. En este caso, es un 6x60, es una vitola que se consume mucho hoy en día en el mercado, se ha puesto de moda, da para una fumada de una hora aproximadamente. Hablemos en principio de la capa, la capa es oscura, la capa es habano, nicaragua, semillas cubanas, plantadas en nicaragua hace varias décadas, y tiene la peculiaridad de ser una capa muy fuerte, muy olorosa, muy picosa, muy picante en nariz a la hora de encender y la darle desde la primera bocanada hasta el final. Es decir, va a tener una incidencia nasal muy marcada dentro de toda la característica organoléctica que se va a presentar entre paladar y nariz. Es una capa resia, seca, áspera, no tiene venas, pero sí tiene burbujas, pliegues, se le puede notar a lo largo de toda la estructura. Es una capa, repito, que tiene una dureza bastante marcada, es resistente, pareciera madera, y es muy, muy apreciada por los fumadores. La anilla, una anilla bastante divertida, es como angular, forman la palabra fratello, marco rojo, letras, digamos, en bold. Se ve muy elegante, muy que rompe con lo tradicional, no hay un estilismo típico del tabaco, de esas anillas antiguas, la cubana, no. Un tabaco muy sencillo, muy más bien moderno, por decirlo de alguna manera, y es lo que puede causar ese impacto, digamos, agradable de la visual. Ya cuando hablamos de la tripa, es una mezcla de hojas de Nicaragua, todas son de Estelí, de la planta, perdón, de la siembra que tiene Joya Nicaragua, toda la región de Estelí. Entonces, repito, la tripa es Nicaragua y Perú, tiene hojas de Perú, siendo Perú la zona de Tarapoto, la más famosa, una de las más famosas, sobre todo en producción de capas, pero también producen tripa y también producen capote. Entonces, la tripa, repito, es Perú-Nicaragua y el capote es interesante porque es Sumatra-Ecuador, semillas de Sumatra trabajadas, cosechadas en Ecuador. Toda esta cantidad de hojas, estamos hablando de cuatro tipos de hojas, cuatro tipos de semillas de tierras, de variables climatológicas muy marcadas, van a permitir que a la hora de la combustión se genere toda esa confusión, digamos, que vamos a percibir dentro de la fumada. ¿Por qué? Una vez, repito, arrancamos, nada más la capa se arde, por decirlo así, empieza a arder, ya el picor te va a invadir. Una vez que le das la primera bocanada, vas a sentir una fuerza muy elevada en cuanto a pimienta, a acidez, a intensidad entre un cacao ácido, casi que extraído de la mata y lo muerdes en ese momento, que es sumamente ácido, algo de té negro, recién trabajado, recién, digamos, arrancada la hoja y también masticado, que también tiene esa acidez. Pero, curiosamente, a la cuarta bocanada, como máximo, por lo menos en mi caso, empieza a menguar y se genera una metamorfosis muy extraña. El cacao ácido muta a chocolate, digamos, con leche, chocolate un poco más dulce. Entonces, de repente, la acidez que tenías de ese té amargo, de ese cacao amargo, también se puede digerir un poco más, porque es como si tuvieras un marshmallow, que también se llama malvadisco, en España le llaman nube. Ese malvadisco, ese marshmallow, pero quemado, no muy tostado. Cuando se tiene esa mezcla de azúcar caramelizada, entonces empiezas con ese cambio, aparece algo de madera, aparece algo de herbáceas y entonces va como suavizando hasta llegar a un punto que también sientas algo de tierra, algo de madera en boca, pero se queda más neutro, se queda más estabilizado y se queda, digamos, que un tabaco medium hasta casi el principio del tercer cuarto de la tercera parte de perdón de la fumada. Cuando vas a la tercera parte o al tercio final, corrijo, al tercio final, vas a notar automáticamente que hay un incremento de acidez, aparece algo de especies, algo de clavo, y como que lo vas suavizando para permitir que esa acidez remate al final y en efecto, el último tercio es bastante ácido, parecido al inicio y se va a ir degradando paulatinamente hasta terminar suave. Es decir, tienes una combinación de sabores, desde la primera calada, desde la primera fumada hasta la última, que te va a dar ese retrogusto ambivalente, ese retrogusto cambiante, lo cual te permite una fumada diversificada. Entonces, wow, sientes en un momento fuerza, sientes en un momento acidez, de repente dulce, de repente canela, de repente también puedes sentir café con crema. Es decir, hay de todo que vas a sentir en el aire una vez que lo fumes y que lo disfrutes. Es un tabaco muy bien elaborado, muy bien torcido, la presencia o la capacidad de humo que vas a generar es abundante, el humo es blanquecino, limpio, elegante, la ceniza un poco grisácea, no es extremadamente resistente, también la vitola ser más gruesa, o tiene ese peso que va a permitir su caída de manera más rápida, pero es, en definitiva, una fumada muy agradable, sobre todo en la cena, sobre todo en la tarde. Puede haber pasado el día, que no te va a impactar en un desayuno, en el almuerzo, depende si tienes un almuerzo holgado en cuanto a tiempo, si te va a funcionar, mientras haces la digestión, etc. Si hablamos de mariaje con alcoholes, lo dije en el video anterior, con un ciraj, que disfruteo, un ciraj francés, me parece delicioso la combinación, puede ir con cualquier vino tinto, no me iría con dulces, porque el vino dulce, ya que este tabaco está en cambiante, va a acentuar muchísimo la caída de la acidez, de la fuerza, que es lo que el fumador busca, yo no me iría con vinos dulces, más bien me iría con sabores fuertes, porque repito, la tendencia a este es más medium que full body, puede funcionar con un scotch, con vodka, puede funcionar, a ver, de repente con una ginebra, pero no muy añadido en cuanto a combinación de sabores, o sea, más bien gin toni, por ejemplo, es más neutro, más directo, creo que funciona, ya se le empiezan a meter más sabores, no sé, creo que puede haber confusión en el paladar, es un tabaco delicioso, repito, joya de Nicaragua, 100% elaborado en Nicaragua, la capa a Nicaragua Habano, o Habano Nicaragua, la tripa es Nicaragua y Perú, y el capote es Sumatra Ecuador, se lo recomiendo mucho, lo pueden encontrar en las mejores tiendas de tabaco, en las páginas web que comercializan a nivel mundial, van a disfrutar muchísimo esta fumada, e incluso la pueden disfrutar en una conversación larga entre amigos, porque repito, aquí pueden estar una hora, depende de lo que sea con que fumen, y lo van a disfrutar muchísimo, fratello de joya de Nicaragua, un tabaco maravilloso, se los recomiendo.